¿Qué es la obesidad? Prácticamente no hay órgano o sistema del cuerpo que no pueda ser afectado por la obesidad. Entonces es una enfermedad que, si bien fue reconocida por la OMS ya en la década del 50, 1948, todavía se debate si es un factor de riesgo, si es una enfermedad. Y si bien cada persona puede tener el cuerpo que desee, porque bueno, uno viene en un envase, decimos no, y podemos decidir si nos quedamos con ese cuerpo así o si nos tratamos y tenemos sobrepeso o obesidad. Lo importante es entender que es una enfermedad, más allá de que, por supuesto, que la forma del cuerpo no nos define. No podemos decir, ya no hablamos más de obeso, hablamos de persona con obesidad. La base del tratamiento es, hay tres ejes importantes. Uno es cambiar la relación con la comida, la manera de comer, por supuesto que las porciones. No tiene que ver con hacer una dieta, sino con hacer mejores elecciones alimentarias. Tener una vida activa que puede incluir caminar, puede incluir bailar, puede incluir andar en bicicleta, y por supuesto también puede incluir hacer un deporte. La tercera pata tiene que ver con el manejo de las emociones, porque hoy sabemos que las personas no comemos solo por hambre, también comemos por ansiedad, comemos por aburrimiento, comemos por enojo, con lo cual es muy importante tener en cuenta esto y no pensar que uno dándole un papel a una persona, diciéndole qué es lo que debe hacer, eso va a ser suficiente para que esa persona logre el tratamiento adecuado de la obesidad. ¿Y por qué es eso? Más allá de esos cambios del estilo de vida que son la base de todo tratamiento, hoy tenemos en Argentina medicamentos que son muy efectivos, que pueden sumarse al tratamiento, tenemos dispositivos gástricos como el balón gástrico, tenemos la cirugía bariátrica, tenemos realmente hoy en día muchos tratamientos que se pueden sumar, pero eso no significa que la base del tratamiento no sea los cambios del estilo de vida. La selección de alimentos cambia con cada vez más familias que caen por debajo de la línea de la pobreza, eligiendo alimentos con muchísimas calorías, ¿eso también lo perciben? Sí, hay algo que se llama obesidad en la pobreza y es que muchas veces los alimentos vendidores no son los alimentos más saludables. Por eso es que uno habla de la necesidad de políticas públicas, es algo que queremos combatir, la disminución, la astigmatización, el hecho, se te va a ofrecer el lenguaje que te decía, que antes se decía en el lenguaje médico diabético, hipertenso, y ahí ya decimos personas con diabetes, personas con obesidad, entender que una enfermedad puede definir una persona y tampoco un volumen corporal, una forma física puede definir una persona.